hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos una vez más a su canal edison lotería amigos y amigas les recomiendo que si no estás suscrito al canal suscríbete dale like y comenta esa es la forma efectiva de que youtube le notifique cada vez que yo publico un vídeo señores y en el día de hoy tendremos cuatro números que están bastante fuertes para este día cuatro números muy probables cuatro números que no lo pueden dejar perder así que vamos con el primer número primer número del día de hoy es el número 18 número 18 primer número de hoy 18 señores ahora vamos a continuar con el segundo número de hoy en este segundo número está muy bueno segundo número 30 segundo número de hoy 30 pónganle mucha atención a este número 30 porque es un número bien jalador un número que jala un número que le gusta repetir bastante cada vez que sale atención a este número 30 mucha pero mucha atención a este número 30 señores ahora vamos a continuar con el tercer número tercer número del día de hoy 66 tercer número 66 el tercer número 66 este número 66 es un número que está bastante fuerte para las loterías es un número muy repetido un número muy afortunado vamos a ganar con este tercer número tercer número 66 señores vamos a continuar con el tercer número 85 y el tercer número 85 y el tercer número 85 este número 85 es un número muy pero muy inhalador un número que jala un número que le gusta hacer repetido ciertas veces cada vez que sale atención a este cuarto número 85 y si eres nuevo en el canal te recomiendo que te suscribas al canal, dale like y comenta. Nos vemos pronto.